vale a ver madre mía muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo video y esta vez como veis os voy a enseñar una nueva forma de escamear a scammers y antes de nada os voy a explicar como se hace tenéis como habéis visto a uno necesitáis a alguien que tenga el puñetazo y según le vaya a dar el puñetazo otro tiene que mejorar justo el suelo que hemos puesto en el techo vamos el techo en este caso y eso lo hacemos con las dos con las dos partes para poder pasar de un lado a otro así que como veis aquí lo hacemos otra vez y ya tenemos el hueco libre para saltar y escamear al otro aquí os voy a enseñar una manera de colocarlo todo para que no sea cantoso para el escamer y poder escamearle normal sin que se entere así que como veis esto lo he puesto así lo mejora al máximo y todo y eso lo cerramos de tal manera que parezca que hay techo y que tampoco se vea por arriba que no hay techo en realidad así que bueno pues ahí lo veis quedaría así de esta manera también os tengo que decir chavales que me metí otra vez en otra partida para ver si seguía funcionando y tal y me encontré con un fallo pero bueno es solucionable no pasa nada porque aquí como veis hay techo pero lo único que tenéis que hacer es subiros arriba y romperlo y no se quitará la trampa y tendréis otra vez para escamear los scammers como ya he visto así que nada ahora sí que sí espero que os guste el vídeo suscribiros darle like y abajo en la descripción os dejo mis redes sociales para que me sigáis adiós para los que llegáis en los comentarios está aquí está aquí el scammer sí esto lo hice después para demostrar oslo y pues si seguía aquí el chaval pero bueno hola hola el leo viene viene del leonardo no o como de leopoldo a leopoldo lópez vale bueno pues leo te voy a llamar vale tradeas si eh mmm bueno ven eh no tengo muchas armas porque bueno en el bueno el otro día hice una cosa y me he quedado sin ellas así que voy a intentar conseguir algunas no vale vale perfecto pues mira tengo algunas también que me han dado que me han dado espera espera me da permiso bueno espérate espérate tranquilo ah vale vale bueno enséame tu primero toma te doy permiso vale claro sí vale vale pero tengo esta y esta está esta es que tengo la action espera no te pegues tanto el la boca al micro pero por favor a vale Vale, perfecto Me interesa Me interesa la escopeta pesada Bueno, me interesan todas Porque las máximas posibles Vale, vale Mira, yo te puedo ofrecer por todas Pues 180 de malaquita ¿Qué te parece? Vale Vale, perfecto ¿Solo con eso? Bueno, todas no ¿Cómo? Todas no, por eso todas no, no Ah, vale, ¿cuánto quieres? O mejor armas Te doy Arma, arma Esta, esta, esta Esas tres por todas las tuyas ¿Qué haces? Nada ¿Hola? Yo, Beach Street 82 With the Roxy Here we go Alright, Uprox Let's see what you got Dámelas Dámelas No Dámelas No Que me las des No Leo Leo ¿Qué? Dámelas No Leo Dámelas Te doy más armas Pero por favor Esas que te he dado Las necesito Mira, te doy 180 de mala quita 180 de mala quita Por Las armas que me has quitado Y las que te pedía yo al principio ¿Cuál era la que me pedías al principio? ¿Qué? Pues Todas las que has soltado al principio Bueno, tú Suelta algunas cuentas Y ya está A ver, pues Mira, si quieres te doy líder y permisos Vale, vale A ver Espera, espera, espera Vale, vale Vale, vale Ay, Dios mío Veremos Veremos ¿Hola? ¿Hola? Ya estoy Ya estoy Vale Ya tiene líder y permisos Llámame todas las armas Bueno, todas las armas que me has quitado Y Y Y las que has soltado antes Vale ¿Cuál te ha quitado? ¿Te ha quitado esta? Sí 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 Mmm ¿Esta? Las puedes soltar juntas, eh No, no hace falta que te Esta también Pero más deprisa Si me has quitado Si me has quitado casi todas ¿Esta? Creo que era No, no, no Más ¿Cuál era más? Bueno, pero suéltame Algunas tuyas Que te voy a dar malaquita ¿Sólo? Pero ahora suéltame tuyas Esta Y Esta Pero no te voy a dar Tanta malaquita Por eso A ver, suéltame todo tu inventario A ver qué tienes A ver Vale, a ver Madre mía Venga Cameado, crack De igual a nada No Es cámar de mierda ¿Qué te parece este glitch? ¿Eh? ¿Qué te parece? De igual a nada Mira, mira Que te la ha liado Es cámar Venga Para tu casa A dormir ya ¿Qué haces? Campeón Bueno Bueno ¿Quieres decir algo para YouTube? ¿Es cámar? Es que tiene un canal de YouTube Sí Bueno Me da igual ¿Qué me haces? Bueno Pues Nada Eh Muchas gracias Ya me has dado armas Para seguir jugando al juego Y Nada Venga Que te den Crack Bueno chavales Aprovecho el final del vídeo Que pocos se quedarán Pero Sé que Os vais a quedar bastantes Así que Daros las gracias Por todo El crecimiento Que está dando El canal Últimamente Y Ya hemos llegado A los Bueno Ya hemos superado Los 100.000 subs Hemos llegado A los 115.000 Ahora mismo Y Bueno Muchísimas gracias A todos los que estáis llegando Nuevos al canal Con El contenido Este de salvar el mundo Que la verdad es que Os gusta bastante Y a mi también Crearlo Y Deciros que Como sabéis La placa de los 100.000 Son de los 100.000 Suscriptores Así que En cuanto me llegue Que no sé cuándo Me va a llegar Os lo enseñaré Por el canal Con un unboxing O lo que sea También quería deciros Que Los que me habláis Por Instagram Twitter Etc Soy muchísima gente Los que me habla Entonces Intento contestar A todo el mundo Pero leerlos Si que os leo A muchos De vosotros Pero Contestar No me da tiempo Así que Bueno Si tenéis algo Importante Que decirme Yo Que sepáis Que lo leo Seguro Solo que Conteste Es otra cosa Y bueno Chavales Ahora si que si Espero que Os guste mi canal Y mi contenido Y este vídeo Sobre todo Así que Si ha sido así Os podéis suscribir Pulsando el botoncito Rojo Que hay abajo Que me ayudáis Mucho Y ahora si que si Nos vemos Mañana Con otro vídeo más Adiós